Estamos entregando las primeras 50 bicicletas a las estudiantes y los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Bolivariana, de UNEARTES, que viven aquí en la Residencia Estudiantil Libia Gubernería. He dado la orden para que las restantes 350 bicicletas sean entregadas a las estudiantes y a los estudiantes en un lote de 50 bicicletas cada semana. Estamos muy contentos de que las personas, de que los estudiantes, las estudiantes se monten en la bicicleta y vamos a darles todas las condiciones en materia de atención, vigilancia policial. Y de aquí, hoy, arrancamos el tercer kilómetro porque va a llegar esta ciclovía hasta la Plaza Diego Ibarra.